¡Otra! ¡Otra! Ya no más, ya no más Lateral, lateral Ahora vamos a hacer esto, mira, así 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Eso es Venga, calerita, mira, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Toma! ¡Vale, rengo! ¡Va a otro lado, va!